Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Polifónico. Mi nombre es José Manuel Cadena. Y no solo es un nuevo episodio de Polifónico, como pueden ver, tenemos escenografía nueva. Así que muchas gracias a la producción. Un aplauso para ustedes, chicos. Hicieron un gran esfuerzo. Hicieron un gran esfuerzo para que este 2019 tenga muchas sorpresas. Mejores bandas, no por demeritar las que estuvieron en el 2018, sino para darle un poco más de juego y más variedad. Gracias a toda la gente que nos sigue en el canal 15.1 de la Televisión Abierta de Morelos. También en los servicios de paga, como lo es el Total Play, en el canal número 10. Y en Easy, en el canal 15. Y si los quieren ver en HD, ahí está el 715. Este año no solo tiene los retos en producción. Como pueden ver, tenemos nuevo estudio. También tiene retos. A mí me pidieron ya no ser tan grinch, ya no ser tan serio. Así que, bueno, se le piden peras al olmo, pero haremos lo propio. Y, bueno, agradecemos mucho a toda la producción que hay detrás, a Ginny Silva, a Carlos Contreras, a Rayito, a todos los camarógrafos, a Rolando, que hoy es su cumpleaños. Y es un aplauso para Rolando. Un aplauso para Rolando, que es su cumpleaños. Rolando es el encargado de microfonearnos, de ponernos los chícharos. Así que, bueno, esperemos disfruten este 2019 aquí con muy buena música en Polifónico. Cuando las voces se mueven independientemente unas a otras, transitan por todas las posibilidades sonoras a través de la música. Polifónico. Una manifestación artística a través de la música. Polifónico. Debo confesar que hice un poco de trampa ya que me pidieron que esto fuera más prendido porque invité a una banda que trae todo el ritmo y para iniciar este 2019 con el pie derecho, pues le damos la bienvenida a este estudio, a Valentina Conde y la Voluntad. ¡Aplausos, aplausos! ¡Recibanlos, chicos! Hola, bienvenidos. Bienvenidos, qué gusto, qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gustoso. Valentina Conde y la Voluntad, que no hay una Valentina Conde. Así que díganme sus nombres. Claro, mira, yo soy Jorge y soy guitarrista de la banda. Yo soy Marina, yo toco el Shekere y soy de Brasil. Yo soy Macarena y toco las congas. Jacobo Timbales. Hola, yo soy Cariño y yo canto. Tú canto. Oye, y platíquenme, platíquenme. Hay otros miembros, ahorita que se quedaron afuera, están haciendo pruebas porque tienen tocada. ¿Cuáles son los nombres de ellos y qué tocan? Porque son más, ¿no? Es toda una familia, es toda una comuna de Valentina Conde y la Voluntad. Somos un buen. Aquí a espaldas de las cámaras está Fausto, que toca abajo, está Aris, Arinois, que toca el teclado. Y nuestro filósofo del sabor, que toca el güiro, está en camino a Morelos, Ramiro. Ahora, ¿de dónde viene el nombre Valentina Conde y la Voluntad, ya que no hay una Valentina como tal? Bueno, nosotros quisimos retratar este personaje que podría vivir cualquier una de las situaciones que retratamos en nuestras músicas en cualquier ciudad de América Latina. ¿Y desde cuándo, desde qué año empezó Valentina Conde? ¿En qué momento decidieron nacer esta gran familia? Porque son muchos los miembros. También ahí está Yolanda, la manager, aplauso. Yolanda, lo máximo. Perdón que no la mencioné, pero es totalmente parte de la banda. En 2015, a principios, se juntan cuatro personas en el centro de la Ciudad de México. Empiezan a componer, empiezan a tomar mezcal, se reúnen a escuchar cumbia y empiezan a salir cosas. Con el tiempo vamos llegando a otros, llego yo, después llega Maca, nos vamos integrando como varios. Y del 2015 para acá, pues eso, ¿no? Hemos venido como juntando influencias, ritmos, sabores que van, ¿no? Como viajando un poco por ahí. Y eso es el proyecto de ese entonces hasta acá. Ahora, algo interesante que descubrí platicando con ustedes cuando llegaron a Cuernavaca hace un rato, es que cada uno tiene una personalidad distinta, tiene un trabajo, un oficio distinto. Por ejemplo, ¿tú a qué te dedicas, aparte de cantar? Yo doy clases por las mañanas a jóvenes y estudié historia también. Ah, muy bien. Sí. Yo soy percusionista y pues me dedico ahora a la cumbia. Ok. Yo soy abogada de formación, pero estoy estudiando aquí en México. Perfecto. Yo estudié la carrera de matemáticas, pero me dedico a desarrollo de sistemas. Ok. Ok. Yo también, yo hago música de hobby. Yo en realidad hago cine, hago documental y estudio historia como carro. Oigan, ¿y no es difícil como banda juntarse para un ensayo, por ejemplo, para una tocada, reunir a tanta como una o viven juntos o cómo le hacen? Casi. ¿Cómo le hacen para coordinar, por ejemplo, los ensayos? Tú que estás en la onda de los sistemas o que tú estás grabando un documental, algo, cómo hacen para coordinar todos estos horarios, para decir, oye, ¿sabes qué? Nos reunimos el martes a ensayarlo. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo hacen eso? Sí, de hecho, es bastante complicado, ¿no? Muchas veces sí tenemos que estar en comunicación constante para ver por qué tienen actividad a los demás y también enseguida andan de viaje, ¿no? Se van a ver a sus familias o a sus... Pero creo que es voluntad, ¿no? La voluntad es la que no... Ahí es el resto del nombre de la banda. Ahí estamos, Valentina Conde y la voluntad. Y también siento que Yolanda, su manera, hace esa función para este, ¿no? Como que los va agarreando a todos, como ni así, vengan acá y ahora vénganse para acá. O sea, sí necesitan una personalidad así que los vaya coordinando, ¿no? Que los mande. Intenta. Ya nos despertó hoy en la mañana así de ya son las seis. Ya vámonos. Bueno, va. Ahora, la cumbia. Actualmente, gracias a todo lo de las nuevas tecnologías, la gente ya tiene más acceso a la música. Ahora se han vuelto los géneros... La gente que le gustaba solamente el rock, bueno, ya le entra a distintos géneros como la salsa. Ya no es tan casado, ya no son tan puristas de un género. ¿Esto les ha ayudado en la difusión de su música? Total, total. La verdad es que además de la particularidad, digamos, de países, de oficios, aquí yo creo que cada quien escuchamos géneros muy diferentes. Entonces, justo yo creo que la cumbia, a diferencia tal vez de otros géneros, se presta como una base perfecta para coquetear un poquito con la salsa, coquetear un poquito con el rock, con el reggae, con la música folclórica, con la música tradicional. Entonces, total, o sea, ahí conviven mil cosas y justo por eso nos encontramos ahí, ¿no? En la cumbia. Tanto que me llamó la atención el nombre de su disco. Yo preguntaba, ¿quién es el metalero? Porque hace referencia a un álbum de Pantera, el Volgar Display of Power, pero usted dice, Volgar Display of Cumbia. ¿De dónde salió esa idea de poner...? De los noventas. Pues sí, justamente, como decían, cada uno tiene unos gustos musicales muy variados. Y bueno, esa grabación que mencionas es la segunda que hicimos y la segunda importante de Pantera. Había más atrás, pero la segunda importante fue esta, entonces hacía un poquito de sentido, ¿no? Además, ¿a quién no le gusta el sonido de la tarola de Pantera? Claro. Por favor. No, y la cumbia, ¿no? ¿A quién no le gusta la cumbia? ¿A quién no le gusta la cumbia? Actualmente no hay una fiesta que no tenga cumbia. Oigan, y se han presentado en distintos puntos de México a finales de 2018, estuvieron en Cuernavaca, precisamente aquí. Me platicaron que estuvieron en Querétaro, en Veracruz. ¿Qué sienten de llevar este proyecto a distintas latitudes de México? ¿Cuál es ese sentimiento? Nos encanta, creo que lo que más queremos es viajar y poder tocar en la República y fuera y donde nos inviten. Y ha sido muy bonito la respuesta de la gente a donde hemos ido. Este año fue Lolin Can, también. Lolin Can estuvo muy divertido, nos la pasamos súper bien. Y pues sí, que nos inviten a todas partes. Ahora, antes de hacer una breve pausa, platíquenme de qué temática, cuáles son los temas que abordan sus letras, sus composiciones. A veces son más instrumentales, pero cuando le meten letra, ¿en qué se inspiran? Pues, ha sido todo un tema, digamos. Si han tenido oportunidad de escuchar, la cotidianidad está muy presente. Desde el amor o el desamor, hasta salir una noche por la calle de Ciudad de México, etc. Pero al final, todo eso un poco tiene que ver, es como con una cosa política de alguna u otra manera. Desde por qué a una mujer se le puede culpar por haber sido asesinada por su pareja, hasta una trabajadora sexual en Tlalpan y su vida, o el desamor en un bar, en una cantina. Son cosas cotidianas, pero que tienen un efecto político un poco. Bueno, yo digo que por ahí va. Bueno, vamos a una breve pausa. Valentina Conde y la Voluntad sigue aquí en el Estudio Polifónico. Tenemos distintas dinámicas. Preparen, ahí pueden ver unos instrumentos, a ver si se pueden seleccionar alguno, porque los voy a poner un reto, a ver si pueden improvisar algo. Es medio trampa, porque hay un güiro ahí, también de la cumbia, y maraca, y pandero. Pero bueno, a ver si ahorita hacemos trampa y dejo meter una guitarra, o ver qué, para que se echen un palomazo con estos instrumentos. Y más adelante, no se lo pierdan, porque viene un acústico de Valentina Conde y la Voluntad aquí en Polifónico. No se despeguen. ¡Woohoo! Regresamos. Continuamos. De la ciudad de México, al autógrafo de Polifónico. Gracias. Gracias. ¡Woohoo! ¡Acapa! ¡Acapa! ¿Cuáles son sus bandas contemporáneas que les gustan? ¿Cuáles son sus influencias antes que nada? ¿Qué les gusta? Porque ya me dijeron hace rato que tienen distintos géneros musicales, ¿no? No se tienen que clavar solo en la cumbia. ¿Qué escuchan en sus tiempos libres cuando no hacen cumbia? Ah, bueno, que no sea cumbia. Híjole, no sé. O también cumbia, no importa lo que les guste. O sea, ¿cuáles son sus artistas? Solo escucho cumbia. Lo único que... Como influencia común, yo creo que están bandas peruanas, como está Mirlos, Destellos, Juan de Cuy, Su Combo, Manzanita y Su Conjunto. O sea, como todo eso, es lo que tenemos yo creo que en común, ¿no? Porque más o menos es donde coincidimos. Pero bueno, sí, este... Salsita también, seguro, claro. Salsa. Yo escucho un montón de metal y de punk. Me gusta mucho la polla récords de Mel Banana, de Japón. Ya he escuchado mucha música brasileña, la verdad. Los mutantes. Híjole, yo escucho... A mí me gusta mucho el danzón y la música, este... Pues como de baile, ¿no? De salón de baile. Entonces, el cha-cha-cha y pues el mambo, el danzón. Todas esas son grandes influencias para mí. Pero pues la cumbia y la salsa y... También estas nuevas movidas de cumbia electrónica me gustan mucho. Como Dengue, Dengue, Dengue o... Bueno, todo este colectivo CISEC de Argentina y... ¿Cumbia Queers no nos gustan? Sí, las cumbia Queers siempre. Oigan, y dicen que la música se lleva por dentro, el ritmo se lleva por dentro. A mí no se me da, yo no sé tocar ni el pandero, pero... ¿Creen poder demostrar que traen el ritmo por dentro improvisando con estos instrumentos infantiles que les pusimos aquí? Sí. Pueden darnos una probadita. Al ratito vamos a hacer el acústico de Valentina Conde y la Voluntad. Pero ahorita que se hagan una improvisación con estos instrumentos... A ver. ¡Vámonos! A ver. Demuestren que Valentina Conde y la Voluntad... Yo no venía preparado, pero voy a hacer trampa. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? ¿Con qué van a improvisar? Bueno, es un fragmento pequeñito de una canción que se llama Combi Cumbia. Es una de las primeras que armamos. ¿Es verdad? Sí, sí. A ver. Va. 3, 2, 1. Va. Ande en Combi mi corazón, ande en Cumbia revolución, ande en Combi mi corazón. Anda en Cumbia revolución, se amontone caballero, la bajada es por atrás, este pecero va de largo, y ni grite no va a parar. ¡Bravo! ¡Bravo! Aplaudan el estudio, aplaudan, por favor. Aparte, los instrumentos... No estuvo tan malo, estuvo ahí. Estuvo muy bueno. Aparte, por la precariedad de nuestros instrumentos, la verdad que lo hacen muy bien. Pero ya en un momento más, vamos a ver ahora sí una pruebita de un acústico de Valentina Conde y la Voluntad. Así que, bueno, no se despeguen, porque ya volvemos con más aquí en Polifónico. Regresamos. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Polifónico, en el estudio, Valentina Conde y la Voluntad. Y bueno, ahora sí, ya se sumaron los otros dos integrantes que faltaban, en la melódica Ari, y también ahí en el bajo tenemos a Fausto. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya montamos todo para que nos deleiten ahora sí con un electroacústico, para que nos presenten. ¿Qué canción es la que van a interpretar? Dime cómo va. Dime cómo va, perfecto. Oigan, y para cerrar ya esta serie de preguntas, ¿qué es lo que les gustaría que la gente perciba cuando va a una tocada en vivo o cuando escucha su música en su computadora, en su reproductor de Valentina Conde y la Voluntad? ¿Qué es lo que quieren transmitir con su música? Pues, nos gustaría buena vibra, ¿no? Para todos, para todas, que un poco se relaje, ¿no? La cumbia es también como para llegar al fin de semana o para hacer el quehacer en casa o para hacer el amor o qué sé yo, ¿no? Se puede dar, ¿no? Hay cumbias, cumbias arrastraditas, cumbias más prendiditas. La Valentina Conde lo tiene todo, así que también les recomiendo hacerse fanes. Oigan, y algo súper importante, ¿en dónde pueden encontrar la gente que nos está viendo en sus casas o también que nos ve a través del streaming del Instituto Morelense Radio y Televisión, www.imrit.org? ¿En dónde pueden encontrar su música? Tienen Bandcamp, están en Spotify, yo lo escuché también en Spotify precisamente, vi sus videos en YouTube, pero ¿cómo los encuentran? ¿Cuáles son las redes sociales? Sí, en Facebook aparecemos como Valentina Conde y la Voluntad, también en YouTube, hay varios videos, hay bastante material que pueden checar, estamos en Spotify, en Bandcamp también, valentinaconde.bandcamp.com, hay algo en SoundCloud, hay Twitter, también ahí lo pueden seguir. ¿En Twitter, cómo están? Como B de Valentina C de Conde y la Voluntad. B, C y la Voluntad en Twitter, en Facebook es más fácil, Valentina Conde y la Voluntad. Y bueno, eso sí, importantísimo, escuchar la música, obviamente en Spotify, en las plataformas como Bandcamp. Seguramente tienen amigos que les dicen, escucha todo el disco en repeat toda la noche cuando te vayas a dormir, bueno, obviamente lo escuchan para que ustedes, también es una manera de capitalizar las reproducciones. No, pero vayan a los toquines. Ah, claro. Sí, además se ponen muy, muy, muy buenos, son la mejor fiesta, sí. Pero también, entonces, que la gente si quiere averiguar más, sigan en las redes sociales y obviamente, pues escuchen la música, ¿han tenido algún tipo de apoyo, difusión? ¿Cómo le hacen para dar a conocer la música aparte de las tocadas? Bueno, pues por lo regular sí es bastante complicado, ¿no? Es difícil encontrar un espacio donde haya buenas condiciones para tocar y que sea remunerado, una remuneración justa, digamos. Muchas veces es muy complicado encontrar un espacio que cumpla con esas condiciones. Es lo que conversábamos ayer entre nosotros, que uno para llegar a esto, pues primero tiene que aprender a tocar un instrumento, conseguirse la plata para hacerse de su instrumento, practicar bastante, reunirse con todos, armar canciones, conseguirse la plata para el espacio de ensayo, conseguirse la plata para meterse a un estudio para grabar. Y es bastante complejo poder llevar eso a cabo con las condiciones que regularmente hay en los espacios. Pues ya lo escucharon, apoyen, como escuchando la música y obviamente yendo a las tocadas, perdón. Y ahora sí, vamos a escucharlos en acción. ¿Cómo es que se llama la canción? Perdón, de nuevo. Dime cómo va. Dime cómo va, pues díganme cómo va. Valentina Conda y La Voluntad, yo me despido, mi nombre es José Manuel Cadena, nos vemos en el próximo episodio de Polifónico. Recuerden seguirnos en las redes sociales y también en la repetición, este programa pueden verlo a través del streaming en www.imrit.org y también tiene repetición sábados y domingos. Así que, bueno, los dejamos con Valentina Conde y La Voluntad. Dime cómo va, aplausos. Esto fue Polifónico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!